Esta siguiente canción Esta siguiente canción la escribí para una telenovela y se volvió la favorita de muchos enamorados Así que si están con esa persona especial esto es para ustedes Esto es Somos Dos Eres quien me mostró lo que realmente significa el amor Pensé tan solo al conocernos que sería un amor eterno Y es que estar junto a ti es lo más grande lo que me hace ser feliz Apareciste en mi camino y gracias a eso es que hoy vuelvo a vivir ¡Se la saben, la cantan conmigo! No te quiero perder y te amaré Como nadie te ha amado Siempre estaré a tu lado Desde lo que me cueste Y si todo no va bien en la relación Y quieres recuperar a esa persona Dedícale esta canción Dice que todos tenemos un hilo rojo en la vida Espera, no te vayas todavía Aún hemos terminado Por más que quieras irte de mi vida Volverás siempre a mi lado Y no es que sea yo el que lo decida Nuestra historia ya está escrita Hay algo que no es que sea yo el que lo decida Hay algo que nos une demasiado El destino lo ha firmado Dime qué puedo hacer Para hacerte entender Que eres mi vida Y también soy tu vida No te quiero perder Si te concede dolor No se repetirán más las heridas Dime qué puedo hacer Para hacerte entender Que eres mi vida Y también soy tu vida No te quiero perder Porque mi amor Esto aquí no termina ¡Cántelo fuerte conmigo! Escúchame, debes creer Que el hilo rojo no se va a romper Estoy arrepentido por lo que has vivido Y estoy pagando lo que he merecido Escúchame mi amor Si te he fallado te pido perdón Escúchame, debes creer Que el hilo rojo no se va a romper Estoy arrepentido por lo que has vivido Y estoy pagando lo que he merecido Si quieres lo repito Nuestro amor está escrito Alvaro Lord Dime si quieres lo repito Dime si quieres lo repito Que nuestro amor está escrito Cántela fuerte conmigo Escúchame mi amor Si te he fallado te pido perdón Escúchame, debes creer Que el hilo rojo no se va a romper Estoy arrepentido por lo que has vivido Estoy pagando lo que he merecido Si quieres lo repito Si quieres lo repito Nuestro amor está escrito ¡Solverte conmigo! ¡Solverte conmigo! ¡Solverte conmigo! Gracias por ver el video.